Música 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 Mucho por el sexismo y egoísta Con el que el amor ríe y el feliz Lo de tu emoción es que tú sientes Hasta siempre sin amistad Y el reino morirá Los besos sanóis a donde esperemos De amar otra vez Y el sentimiento que sentía Y cuando vayas una mía Se ha quitado el hielo A mí no siguen fe en ti Y a lo que el que no continúa Se murió 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 Gracias.